La diferencia salarial entre hombres y mujeres es claramente explicable si nos ponemos a analizar la dificultad de su pronunciación, que incluso hace que la atención de toda la cuestión gire en torno a eso y no al resto, y acabes diciendo nada cuando vas a decir algo. Dijo el señor, así gritando mucho.